¿Qué pasa con el gobierno civilizatorio? Sabemos que estamos en un modelo civilizatorio completamente en crisis, en todos los aspectos, social, política, religiosa, económica, y llegará el momento dado que vas a colapsar. Miles de personas están en búsqueda para una vida más conectada con lo natural y una vida más lógica en crisis social, climática que estamos enfrentando. En Santiago, tú andás y te regaló el signo, no tenía una luca y no podí tomar agua, no podí comer, no podí... ¡Nada! No es la vida que quiero vivir yo. Huehué Coyote es la alcualdea que iniciamos un grupo de circo nómada que viajó por medio mundo realmente y ahí se fue formando la tribu de los viejos coyotes. Tenemos que buscar un lugar donde vivir en contacto con la naturaleza. Somos conocidos internacionalmente como los Hare Krishnas. Realmente un loco podría comprar un Arenal que está cerca de la playa como terreno. Vimos que la tierra nos puede dar comida, energía, vamos a hacer una huerta, un verdadero. Esto yo creo que te invita a encontrar tu propio sistema y lo más importante, pues ser feliz. Vienen mujeres con muchos problemas, historias de vida que las han marcado mucho y más que vecinas somos amigas. Para muchas fue un nuevo despertar. Encontrar ese éxtasis en lo sencillo, en el fuego, en el agua, 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 en el agua. en el agua, 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 Para más alegres,